...amigos que no se acuerdan los nombres. En el puesto 17, un hombre tan leal que prefiere perder la memoria antes que perder a un amigo, Roberto Rimoldi Fraga. Y tenemos la posibilidad de presentar a un amigo oriundo de los pagos de Magdalena, que está en mi corazón a un entrañable y querido amigo como es el Vasco. El Vasco Civetti, que es su intendente. A un entrañable y querido amigo como es el Vasco. El Vasco Civetti, que es su intendente.